¡Hola! ¿Cómo están? Hoy vamos al taller de Luthier Emiliado Dalmao. Es considerado uno de los Luths más prestigiosos. Realiza trabajos pedidos a nivel nacional e internacional. Es un músico y tiene composiciones propias para guitarra, lao, en acentista, piano y canto. Utiliza madera del exterior, ya que la madera de acá no tiene la siedad en talla para realizar estos instrumentos. Y hoy tenemos el honor de poder hacerle una entrevista. Hola, ¿cómo están? Hoy estamos junto a Emilio. ¿Cómo anda Emilio? Bien, todo bien. Emiliano. Sí, bueno. Nada más que decir, empezamos a explicar. ¿Cuánto tiempo usted lleva fabricando estos instrumentos? 29 años. ¿Qué tipo de instrumentos usted tiene aquí? Yo fabrico todo tipo de instrumentos de cuerdas. Desde guitarras clásicas, guitarras eléctricas, acústicas, a lo que es instrumentos medievales e instrumentos orientales. Por ejemplo, ahí hay una guitarra de doce cuerdas. Esa es un archilaúd, que es un instrumento barroco. Esa es una viola daganda, que es renacentista y barroco. Hay un arpa de mano, que es desde la época de los egipcios en adelante. Atrás hay una guitarra morisca. Es de España, de la época medieval. Y eso es un nainku, que es un instrumento mongol. Es como un violín mongol. Y todos los instrumentos más comunes, violas, celos. Pero me especializo más que nada en las guitarras. ¿Qué materiales y herramientas usted utiliza para repasar y construir este instrumento? Y por lo general se usan maderas importadas, que no habito alemán. También se usan muchas maderas nacionales, como guayuira, lenga. Hay muchos tipos de madera. Y depende de lo que uno busca en el sonido, son las maderas que se usan. ¿Hay una persona que haya enseñado a construir este instrumento? Mi maestro fue Fernando Silva. ¿Usted sabe tocar uno de estos instrumentos presente? Mucho. Se tocaron alrededor de 60 instrumentos. Mi maestro es un tombra. Es un instrumento del Asia Central. Lo usan mucho en Turnequistán. y tiene nada más que dos cuerdas y es un instrumento que más o menos trata de imitar lo que es el galope de un caballo esta es una guitarra morisca es un instrumento español de cuando estaban invadidos por los moros es un instrumento muy influenciado en la construcción por lo que es los moros la en vez de tapa de madera tiene una tapa de cuero como un bombo y tiene cuerdas, tiene trastes de tripa tiene cinco cuerdas, dos dobles y una simple y suena así y bueno este instrumento es un baglama un baglama árabe hay dos tipos de estos instrumentos, está el baglama árabe y el baglama griego esta es la versión que usan los árabes y más que nada los turcos tiene siete cuerdas, dos cuerdas dobles y la de abajo es una triple tiene un sonido muy brillante y lo usan más que nada para acompañar canto y para puntear la concepción que ellos tienen de la música no pasa tanto por los acordes como lo que es en occidente ellos tienen una noción de la música mucho más melódica bueno esta es una guitarra que nace a principios del siglo veinte las empiezan a fabricar bueno esta es una guitarra que nace a principios del siglo veinte es una gypsy jazz es un estilo de música que inventaron en esa época y la característica que tiene es que tiene un puente más como una mandolina un cordal donde le hacen las cuerdas desde atrás la caja es distinta, las bocas por lo general suelen ser distintas la boca puede hacer que el instrumento sea más grado o más agudo dependiendo del tamaño de la boca y tiene el mango ya más parecido a lo que es una guitarra acústica de usar cuerdas de metal la guitarra acústica de usar cuerdas de metal la guitarra acústica de usar cuerdas de metal la guitarra acústica de usar cuerdas de metal Amén. 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 Amén.